Wiki Axman dice, esquizo, estoy por iniciar la carrera de sociología, pero sigo con miedo por aquello del mercado laboral. ¿Algún consejo o comentario que puedas dar? Mi comentario es, no importa qué carrera estés, siempre vas a tener, dice 55 litros por un litro de Coca-Cola, dice Beats White. Siempre vas a tener que fregarte mucho para conseguir chamba, no importa, así sea la carrera con más trabajo, siempre, siempre. Yo lo que les digo a la gente que se dedica a humanidades, ese tipo de cosas, siempre les digo, ve haciendo tu proyecto y ve buscando otras cosas aledañas, porque la única manera, dice, esquizo, porque siento que no logro conectar de manera profunda con las personas y eso me hace sentir lejos de las personas. Puede ser por muchas cosas, puede ser inseguridad, puede ser que no, de hecho no logras tener conversaciones profundas con ellos o ellas. Yo lo que siempre recomiendo en esa situación es que tú tengas en claro qué demonios para ti significa conectar profundamente con las personas. Dice Hermitante, buenas esquizo, te informo que las citas al tanatólogo han servido para tratar lo de mi prometida que ya no está. Lo único que me está costando es conocer a otra persona, no sé por qué, pero me está costando mucho acercarme a las mujeres. El médico me dice que es miedo a volver a perder a alguien, pero que voy bien. Justamente yo te diría lo mismo, todavía estás herido, todavía estás lastimado, necesitas tiempo para, lo único que necesitas es tiempo para poder terminar de sanar y ahora sí te vas a poder abrir con más seguridad ante nuevas posibilidades. Y qué bueno viejo, qué bueno que hayas sido, me alegro mucho por ti. Es difícil ir al médico, ir al psicólogo, al psiquiatra y en especial a los de especialidad, a los tanatólogos, por ejemplo, o tanatólogas. Qué bueno. Uno a veces siente que hay problemas imposibles y todo eso, pero a veces es solo que no queremos aceptar que la solución está fuera de nosotros. No, 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 no Gracias.